¿Sí? ¿Sí? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué pọcamos! Escapa no puede ver. ¡Ero, re! Vamos a ver, Fia, que ahora ya entramos aquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Para qué no? ¡Ya no! Bueno, normas, dos vueltas. Segundo, no vale empujarse. Preparados, listos, ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!